Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Elementos de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, en coordinación con elementos del mando unificado del municipio de Villamar, detuvieron a cuatro integrantes de un grupo delictivo que tenían en su poder dos tractocamiones cargados con varilla que horas antes habían sido robados en Jacona. Juan Manuel G., Jaime S., Raúl L. y Cristian Daniel R., de 51, 50, 18 y 24 años de edad respectivamente, fueron detenidos en flagrancia cuando descargaban 30 toneladas de varillas de las dos unidades que fueron llevadas a una colonia del municipio de Villamar. La detención de los cuatro sujetos se logró luego de que la mañana de este domingo, elementos policíacos asignados a la Subprocuraduría Regional de Justicia recibieron la denuncia de que aproximadamente a las 23 horas del domingo, cuatro sujetos fuertemente armados amagaron al vigilante de un establecimiento dedicado a la venta de material para construcción de la ciudad de Jacona. Tras la denuncia, se montó un operativo para rastrear las unidades, mismas que fueron localizadas horas más tarde en Villamar. Los detenidos, unidades y varilla recuperada fueron puestos a disposición de la representante social, quien determinará la situación jurídica de las cuatro personas en las próximas horas, tras terminar si están involucrados con otros hechos delictivos similares registrados en la región. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.